Ramón, el tema del Big Data, ¿cómo están reaccionando vuestros clientes? Esto del Big Data es un hecho absolutamente fundamental hoy para todos. Es decir, que antes no se tenía la posibilidad de tener muchas informaciones, sino indirectamente. Hoy lo puedes tener absolutamente en directo, online, y además informaciones a 360 grados, que no son relativos solo a tus servicios o a tu negocio, sino a lo que es el comportamiento de la persona en general. Entonces, las empresas están utilizando, saben utilizar el Big Data, porque uno de los problemas más grandes el mundo de las empresas tradicionales, bueno, decimos a lo que son digitales, tiene una propensión mayor. Pero, en general, utilizar bien el Big Data quizás es la clave del éxito de las empresas. Totalmente. La verdad es que hay como todo, ¿no? Tienes gente que sí que lo está utilizando mucho y bien, ¿vale? Y gente que tiene Big Data, pero que no lo está poniendo en valor. Bueno, porque no ha tenido las herramientas o el personal cualificado dentro para hacerlo o, teniendo herramientas y personal, ha habido stoppers dentro de la casa que no le ha dejado activar este tipo de iniciativas. Es verdad que, lo decía Lupina antes, un gran freno suele venir por el departamento legal de o, y va, nos vamos a meter en este fregado de poner los datos en valor y demás. Hay que hacerlo, porque si no estás muerto, si no vienen entidades mucho más ágiles que la tuya, fintechs todavía mucho más ágiles que la tuya, que ya vienen con esta manera de hacer en su ADN. Entonces, yo creo que es algo que todos quieren hacer, que todos están empezando a ver cómo lo hacen, si lo hacen internamente, si cogen del brazo empresas especializadas que le ayuden a desarrollarlo. Obviamente, con toda la consultoría que pueda haber desde un punto de vista legal de cómo lo vamos a realizar, qué lo va a manejar y luego es cómo vamos a tratar de completar la cara del usuario que yo no conozco. Es decir, yo como entidad financiera puedo llegar a conocer muchos inputs de mi cliente, pero aún así se me escapan muchos que están fuera de mi entorno. Y es las necesidades que pueda tener en un momento puntual el usuario, si no viene, me las dice en la propia plataforma. Y cómo puedo tratar de entenderlas y además hacer esto desde un punto de vista legal. Entonces, yo creo que es un hot topic que está en todas las compañías. Yo creo que todos quieren ir hacia allí, unos están más desarrollados que otros. Unos lo harán totalmente in-house y otros buscarán empresas que le ayuden.